Vamos a hacer este modelo a partir de la revolución de esta generatriz. Ya hemos dibujado la mitad de ella. A partir de dibujar su mitad hemos hecho simetría y tenemos más o menos este esquema. Ya deformado vamos a empezar a introducir restricciones. Por ejemplo, todos estos segmentos podemos decir que son colineales. También los que están aquí les decimos que son colineales. Todos estos otros segmentos podemos decir que son iguales. Y vamos también a igualar todos los segmentos menos los dos de los extremos que aparentemente tienen distinta cota. Vamos a decir que los de los extremos son iguales entre ellos y luego el resto de segmentos horizontales son iguales entre ellos. Y luego está más o menos amarrado. Ahora solo falta empezar a cotar. Vamos a empezar por los ángulos. Empecemos por este ángulo. a 35 que es el dato de partida. Vamos también a forzar estos dos ángulos. No nos deja hacer ese ángulo por alguna cuestión que tenemos que analizar viendo a estas dos entidades, viendo sus relaciones. Vemos que cuando lo dibujamos se forzó una condición de que esta línea tiene que ser perpendicular. Esta relación conviene eliminarla. Entonces vamos a decirle que nos muestre las relaciones que hay, todas las que hay en este croquis. Entonces esta que se llama 3, perpendicular 3, la buscamos en la lista. Vemos que se marca en magenta y le decimos que la elimine. Al eliminar esa relación podemos decirle a este ángulo que es 120. A veces las relaciones que se introducen de manera automática no nos dejan avanzar en el dibujo. Así conviene controlar por qué razón cuando estamos introduciendo las cotas no nos deja trabajar. Bien. Al haber igualado esas propiedades hemos forzado a que estos ángulos sean también 35. y de hecho no nos deja acotarnos porque considera que es redundante. Por lo tanto lo que tenemos que empezar ya es meter dimensiones lineales. Vamos a empezar por la distancia a la origen. Tenemos una cota desde aquí hasta aquí de 20 unidades dadas por el radio de la circunferencia más pequeña. Luego este a otra circunferencia no tiene radio de dado. Vamos a darle 30 aunque no venga la cota aquí. Sería desde este punto hasta este. Bien. Se nos está deformando un poco pero no pasa nada porque nosotros siempre podemos subir un punto. Darle aquí un poco de forma. Ahora lo recupera. Vamos a darle cota para que esto conja altura desde el origen hasta afuera del todo son los 230 de diámetro que sería un radio de 115. Cuando esto se ha ido para arriba pero no pasa nada porque ahora cuando acotemos el otro radio, 188 sería un radio de 99 desde este punto al origen. Ponemos aquí 99 unidades. Todo está referido al eje de este modelo. Bien. Faltaría ahora darle una dimensión tal que esta desde aquí hasta aquí de 25 unidades. Es un dato que está en esta parte del gráfico aquí. Este sería 40. Y le decimos que un lado vale 5. Y así todo se dimensiona mejor. Y que esta longitud son 10. Ahora ya le podemos decir a esto que son 55 y está más acotado. Y ahí el dibujo queda perfectamente definido. Todas las cotas que me han dado están introducidas. Lo único que ha quedado a libre albedrío ha sido estas dimensiones que le ha dejado al ordenador que la calcule. Él, por la condición de que sean todas iguales. Todas estas son iguales. 5.22. Todas estas miden 5.22. Pero no me la dejaría poner porque estaría de manera redundante definida. Bien. Salimos del croquis. Y una vez terminado el croquis. Podemos ya pasar al menú de operaciones. Y determinar qué queremos hacer con esto. Salimos del croquis. Y le decimos que en operaciones hacemos una revolución. Vamos un elemento. Al tocarlo aquí crees que este es el eje de revolución. No, sería este. Y ahora vemos el resultado. Previo al acabado final que sería este de aquí. Tenemos que someterlo a una serie de taladros. Este plano que está aquí. Por lo tanto, de todos los planos de dibujo, el que más nos conviene ahora mismo sería la vista lateral. Vamos perpendicular a él. Y entramos en modo croquis a dibujar dos líneas constructivas. Una que pase por el origen, que sea vertical. Y otra que al acotar la queda definida. Con un ángulo de 15 unidades, que es el que estamos viendo ahí. Y sobre esa línea constructiva vamos a trazar una circunferencia. Y ahora acotemos tanto lo que es su diámetro. Son 35 unidades. Como su ubicación respecto al origen. Que sería esta distancia radial. Vamos a poner aquí en 60 unidades. Y ya queda ubicada. A eso le hacemos un taladro. Entonces salimos del croquis. Distribuimos corte. Recuerden que están trabajando más o menos en la mitad. Por lo tanto, hay que decirle que lo haga por plano medio. Este espesor. Que son las 40 a 25 unidades que vemos aquí. Le decimos 25. Y confirmamos. Ya tenemos el taladro hecho. Solo hay que hacer una réplica mediante una matriz. En este caso circular. Aquí en parámetros le decimos que es respecto de un centro común a esta entidad. Son seis elementos, tal y como vemos en el gráfico. Y distribuidos en 360 grados. Confirmamos. Y por último, otra vez, en la vista lateral. Volvemos a hacer forma perpendicular y a entrar en croquis. En el centro. Trazamos una línea constructiva. No sirva de eje de simetría. Y un rectángulo que arranca en un centro. Traspasa. Esta circunferencia ya la acotamos. Con 23,5. Y cinco unidades. Para ahora hacer su simetría. Respecto de este eje. Recortamos el interior. Y al salir del croquis decirle a la operación Estruir Corte. Y cortamos por plano medio. El espesor que tiene. Que es 40 unidades. Y confirmamos. Y ya tenemos el modelo resuelto. Podemos pedirle un corte por aquí. Para ver. El gráfico coincide con nuestra propuesta inicial. Y ya tenemos el modelo resuelto. 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 Gracias.